A nadie le queda la menor duda del enorme alcance que tiene Google Maps, sin embargo, es probable que luego de que se decidiera enviar cámaras alrededor del mundo, jamás te hubieras imaginado lo que iba a ser capaz de captar. Estas son las 10 imágenes más escalofriantes, locas y bizarras de todos los tiempos, capturadas gracias a la tecnología de esta marca. Vamos con el video. Número 1. Seguramente los organizadores de esta fiesta deseaban pasar a la historia o tenían gustos muy originales, lo cierto es que gracias a Google Maps ellos permanecerán en la memoria de todos. Número 2. Lo que estás viendo parece ser un asesinato a plena luz del día en Escocia, un joven con un hacha y un anciano aparentemente muerto. Minutos después una persona llamó a la policía y para su sorpresa estaban el joven y el anciano trabajando en un taller. Ayer, contaron que al ver el carro de Google planearon una broma en cuestión de segundos. Número 3. Aún continúo preguntándome cuál sería la razón por la que este buen hombre decidió cambiar su personalidad. Número 4. Esta foto fue tomada en enero del 2012 y muestra un grupo de cuerpos humanos desmembrados y momificados depositados en un basurero. Aunque no son reales, no todos los días te encuentras con algo así y seguramente la mirarás dos veces. Número 5. Por increíble que parezca, esta cámara de Google logró captar el nacimiento de un bebé en plena calle. Número 6. En 2012 parecía que el carro de Google había presenciado un homicidio, ya que lo que parecía ser un cadáver se encontraba en una camioneta. Esto se reportó en todos los noticieros locales y la policía abrió una investigación. Al fin y al cabo, el dueño era un salvavidas y la mujer en la cajuela era solo un maniquí para realizar sus prácticas. Número 7. Estas dos imágenes son un antes y un después. En una de las imágenes, el carro de Google muestra un burro de pie y en la otra está tirado en el suelo, como si estuviera muerto. Mucha gente criticó esta acción de Google porque se especula que el carro del marca lo habría arrollado. Poco tiempo después, Google salió a declarar el malentendido y señaló que las fotos fueron tomadas al revés. Primero el burro estaba tomando un buen baño de tierra y luego se paró cuando el carro pasó. Número 8. Esta imagen es un poco fuerte, ya que es una vaca herida y deshidratada, arrastrándose por la calle. Lo más probable es que algún salvaje le haya hecho algo y este esté dando sus últimos respiros. Número 9. Esta imagen destató el pánico en los medios cuando un usuario de la red la descubrió. Parece ser un grupo de personas arrastrando un cadáver dejando una huella de sangre en un muelle de holanda. Cuando la policía investigó resultó ser dos personas con un perro mojado que a su paso dejó una estela de agua. Número 10. Esta imagen es escalofriante, ya que hace tiempo habría aparecido un niño de 17 meses muerto aparentemente en esa, su casa. Estas fueron las 10 imágenes más escalofriantes de Google Maps. Esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa por qué piensas. Comenta, qué te pareció el video. Y si este video tiene muchos likes, subo una segunda parte.